El libro se escribió en el año 1998, se terminó su primera edición en el año 1998 y recogía un poco toda la documentación de la cofradía desde su fundación. La fundación de la cofradía en el año 1946 agrupa una serie de épocas históricas y ha tenido la suerte o la suerte de vivir el momento álgido del régimen anterior. Se funda casi inmediatamente después de la guerra, en un momento de exaltación religiosa en todo el país. Después pasa por las crisis que corresponden también a la cofradía, lo mismo que a toda la época de grandes conclusiones en el occidente, como es el mayo del 68 y a partir de ahí en todos los países de Europa. Le toca también pasar por la democracia y le toca luego ya el resurgir cofradíos de los años 80. Todo ello, evidentemente, se refleja en el libro. El libro tiene una parte que se refiere casi de una manera minuciosa a detallar lo que era la vida religiosa de Cáceres de los años en los que se funda la cofradía. Pero también es cierto que el libro recoge una parte importante de la historia de la ciudad, de la historia de la ciudad a través de las cofradías que algunas de ellas, desde el siglo XV, han ido trabajando por la ciudad de Cáceres. También hace una referencia expresa a la iglesia, al templo de San Juan de los Ovejeros o de los Corregueros, que es uno de los templos más antiguos de la ciudad. Su construcción se remonta nada menos que al siglo XIV. Por tanto, el libro es un convenio de todo este tipo de cosas, pero fundamentalmente recoge lo que es la vida de la cofradía desde el año 1946. Habla incluso de un poco de lo que fue la gestación de la cofradía en una parroquia. El libro, como era curioso, en el año 1946, cuando todas las grandes parroquias de la ciudad, Santa María, San Mateo, Santiago, tenían un cierto número de cofradías, San Juan tenía en ese momento más de 17 cofradías, pero curiosamente ninguna de ellas era peritencial, ninguna de ellas estaba destinada a procesionar en Semana Santa. Y entonces, la llegada en el año 1945 de un párroco, digamos, cofradiero, con Julián Macías Julián, que es padre Cache, bueno, pues hizo y dio un impulso para que en la Semana Santa de Cáceres, que en aquellos años era muy modesta, muy recogida, muy antigua, muy antigua, antiquísima, pero muy recogida y muy pequeña en su extensión. De hecho, solamente había procesiones, el jueves, el viernes santo y el domingo de resurrección. Y eran prácticamente tres cofradías las que, de alguna manera, atendían a esas Semanas Santas. Fueron las tres cofradías, digamos, históricas, que nos han traído hacia el tiempo moderno lo que era la esencia de la historia. Es decir, las tres cofradías nacen en el siglo XV y tienen, por tanto, una antigüedad contrastada. La llegada de la cofradía de Orrano supuso un impulso extraordinario a la Semana Santa de Cáceres. Esta cofradía quiso, desde el primer momento, plantear una renovación total de manera que el domingo, el lunes, el martes, el viernes, todos los días de la semana hubiera procesiones y, de paso, ir completando en imaginería los misterios de la Semana Santa que muchos de ellos no existían en Cáceres. Y, de hecho, esta cofradía aportó algunas cosas, como es el precioso grupo escultórico que abre el domingo de Ramos, conocido en Cáceres, como la popular Urrina, o algunas otras cosas, como, por ejemplo, la profesión del perdón, la profesión del Mírculo de Santo, aportando dos imágenes espectaculares de la Semana Santa Santa, después de una primera intervención que se hace a la imagen desde el año 1949, en la que fue bendecida. Aparte de ello, pues es notable, porque es una cofradía, que al empezar nueva, en el año 46, prácticamente todos sus enseres, incluso parte de las imágenes, pues son nuevas y, por tanto, merece la pena recogerlas, prácticamente todas y cada una de ellas, citando incluso la procedencia, el estilo, el material en el que están hechos, incluso las personas que han intervenido en su elaboración. Y también, si es posible, y la mayor parte de los casos lo es, el momento en el que se incorporan a la cofradía. Ahí están todas las asignas profesionales, desde la cruz de guía hasta los pasos en su totalidad. Están, además, se contienen las restauraciones, se contiene también, pues todo lo que se refiere a evolución histórica, precisamente, de todo esto. Vemos, incluso, por poner un ejemplo, podéis ver en el libro una foto del año 1946, la primera procesión que salió, en este caso, con la entrada a Jerusalén, pasando por la plaza. El paso va tal cual vino a Cáceres, es decir, se volvió del paquete donde venía en un vagón de Renfe y, prácticamente, dos o tres días después, salió sobre unas parihuelas profesionales abornadas con unas palmas de estas que se recortan de los árboles, porque no hubo tiempo para más. Y entre eso y el esplendor que lleva en la actualidad el paso de la entrada a Jerusalén, pues hay una evolución histórica que yo creo que me merece la pena destacar. Entre ellos, en el propio recado, donde el Cristo de la Buena Muerte se alojaba. También decir que los cultos al Cristo de la Buena Muerte ya se hacían a principios del siglo XX. Tenemos, ha presentado aquí, un documento del año 1928, donde aparece el Cristo de la Buena Muerte, con un nombre distinto del actual, pero que, curiosamente, recoge todos los nombres con los que hemos conocido a nuestro Cristo, de la cinco llagas, del pardo y de la Buena Muerte, que es con el que actualmente se le conoce. Después también están recogidas todas las escenarias de la gozaría, las relaciones que ha tenido la gozaría con otras instituciones e incluso, bueno, en momentos muy importantes. Desde la edición del primer libro hasta el actual, pues vemos que simplemente hasta en la portada ese real y fervoroso hermandad de Jerusalén, es decir, se ha incorporado en un tiempo, en los principios del siglo XXI, se incorpora a su magistral del país como hermano objetivo de la cofradía y, por tanto, la cofradía va a sostener el título de la que haga, todos los elementos que aquí se recogen. Luego está toda la bromástica de la cofradía que recoge, pues, desde los obispos, los alcaldes de la ciudad, los párrocos, hasta los sacristales que ha tenido San Juan y, por supuesto, pues todo lo que se ha podido recuperar de las primeras juntas de gobierno, entonces se llamaba juntas directivas de la cofradía con las composiciones que tenían y las actuales. Por tanto, yo creo que es un libro exhaustivo para la cofradía, pero también importante para la ciudad.